Hola amigos que están en casa, sabemos que es importante mantenerse activos para mantener sus defensas altas y estar saludables. Por ello el equipo Body Impact quiere compartir con ustedes ejercicios funcionales que puedan realizar desde su casa. Póngase su ropa deportiva y disfrute de nuestras rutinas. Sobre todo, manténgase en casa. Esto es Body Impact. Damos inicio a nuestra movilidad articular, preparando bien cada una de nuestras articulaciones. Todillos, vamos a hacer flexión y extensión. Cambiamos de extremidad, vamos con la opuesta, siempre haciendo el pie hacia abajo, hacia arriba con una flexión y extensión del tobillo. Hombros, ambas manos se elevan y vuelven a posición inicial, haciendo una flexión y extensión de sus hombros. Ahora la cadera de un lado al opuesto, haciendo de lado a lado el movimiento vertebral preparatorio. Ahora hacia el frente y hacia atrás, haciendo flexión y extensión de caderas. Los brazos me ayudan a no perder la estabilidad ni el equilibrio. Cambiamos, hacemos elevación de rodillas alternando. Eso, muy bien. Lo más alto posible. Ahora, combinamos un movimiento de rodillas y de codos. Haciéndolo de una forma coordinada. Mientras flexiono la rodilla, flexiono los codos. La respiración desde este momento ya empieza a jugar un papel bien importante. Ahora, el movimiento ascendente de los brazos de forma lateral, haciendo una abducción y una abducción de los brazos. Manteniendo siempre el movimiento constante de la parte inferior, flexionando y extendiendo las rodillas. Así es como estamos dando movilidad a muchas articulaciones a la vez. 30 segundos de recuperación. Para nuestro calentamiento utilizaremos un sistema por intervalos de tiempo. Realizando dos ejercicios. El primero de ellos, patadas traseras. Y el segundo, una variante de push-ups. Ambos ejercicios, 50 segundos de trabajo, 10 de descanso. Comenzamos, patadas traseras, en 3, 2, 1, vamos. Es un movimiento coordinativo a tocar esos tobillos, regresando a hacer una flexión de rodillas y de codos. Opuestos, son 50 segundos de trabajo, el número de repeticiones cuanto así posible. En casa ponga un cronómetro y vamos a trabajar. Bad kickers, patadas traseras, a modo de activar esas pantorrillas, esos cuádriceps, esos brazos. Elevando esos latidos. 50 segundos de trabajo, constante. La respiración, importante en este sistema de trabajo. Ahora, nuestro segundo ejercicio, vamos a colocarnos en el piso. Hay 10 segundos de transición entre ejercicio. Plancha alta, descendemos, hacemos una flecha, extensión de brazos, arriba. Así sucesivamente, a un ritmo adecuado, los 50 segundos de trabajo, constante. Repetición tras repetición, las que le sean posibles en esos 50 segundos de trabajo. Al finalizar este ejercicio, va a tener 10 segundos de transición y recuperación. Bien, vamos, tiene que hacer bien esa flexión de codos, hacia arriba, vuelve a descender y así sucesivamente. A modo de completar los 50 segundos de trabajo. Vamos arriba, 10 segundos de recuperación, oxígeno. Y me preparo para la parte segunda ronda. Vamos, eso, bad kicker, patadas traseras. Respiración controlada, oxigenación para evitar hiperventilar, para evitar agotarnos por una mala respiración. Recuerde, vamos, movimiento coordinativo, brazo, pierna, brazo y pierna. Como decía, el cronómetro, o temporizador, nos va a guiar para poder trabajar el sistema 50 de trabajo, 10 de transición o descanso. Eso, involucrando toda la extremidad inferior y superior. Recupero y voy con el siguiente ejercicio. Push up. Eso, vamos, una tachada, extiendo los brazos y vuelvo al punto inicial. Ojo, las rodillas no pueden llegar a tocar el piso. Es un movimiento entre cadera, brazo, extensión de los hombros y sucesivamente a modo de cumplir los 50 segundos de trabajo. El número de repeticiones, cuánto así posible. Vamos, vamos. En casa, vaya a su ritmo. Recuerde, con el tiempo, usted saca el número de repeticiones que así pueda realizar en esos 50 segundos. Muy bien, descanso, recuperación de 10 segundos y volvemos a prepararnos para el ejercicio patadas traseras. Venga. Trabajo, trabajando el número de repeticiones que así pueda realizar en esos 50 segundos de tiempo. Esto es lo que nos ayuda a elevar esa frecuencia cardíaca a modo de estar ya listos, preparados y quemando calorías. Desde este momento, esperando la parte principal que sería nuestro trabajo en sí. Este es nuestro calentamiento, que lo puede hacer a un ritmo, pero el objetivo es llegar a incrementar esa temperatura corporal para comenzar a quemar calorías. Descanso de 10 segundos y vamos con push-up con la variante de extinción de brazos. Y siendo regreso, sin apoyar esas rodillas, recuerde que entre menos impacto le da a una articulación, estamos evitando molestias a un futuro o durante la sesión de entrenamiento. Tiene que enfocar el trabajo en sus brazos, en sus pectorales y en esos deltoides. Al finalizar esta tercera ronda, igual, vamos a recuperarnos. Ya casi terminamos el calentamiento. Enfocados, constantes. Vamos arriba, un minuto de transición y recuperación. Enfocados, constantes. Enfocados, constantes. Enfocados, constantes. Después del minuto de preparación, vamos con nuestra parte principal. Vamos a trabajar un sistema por tiempo, por intervalo de tiempo. Un minuto de trabajo, 10 segundos de transición. Vamos a realizar 5 ejercicios. El primero de ellos, haciendo un desplante hacia atrás. Alternando. Comenzamos en 3, 2, 1. Desplante hacia atrás. Zancadas. Flexiones de rodilla. Enfocando el trabajo en nuestros cuadríceps y en nuestros glúteos. Trabajo de glúteos. Trabajo de cuadríceps. Alternando. Recuerde, un minuto de trabajo. El número de repeticiones. Cuanto así posible. Usted en casa, ponga su temporizador. Un minuto de trabajo. Por ejercicio, 10 de transición. Y recuperación. Terminando nuestros lunges. Nuestros desplantes. Vamos con el segundo ejercicio. Vamos a posicionarnos en posición de plancha alta. Y vamos a hacer un dragón. Una vez terminemos los desplantes. 10 segundos de transición. Y recuperación. Entonces, nos vamos al piso. Y vamos a hacer pies atrás. Al frente. Ahí. Ese movimiento. Dragón. Si alguien tiene problemas en rodillas. Para evitar el impacto o el salto. Puede hacer un paso adelante. Paso atrás. Pise versa. ¿Verdad? Ahí está. Vamos. Esa sería la variante para alguien que tenga problemas en rodillas. Movimiento activador de esos cuadríceps. Pero ya estamos involucrando a la vez nuestros hombros. Por mantener la postura. Por mantener la postura. Plancha. Regresa. Movimiento de cadera. Oxígeno. Recuerde que usted puede llevar su ritmo en casa. A modo de cumplir ese minuto de trabajo. Vamos. Arriba. Ahora vamos a trabajar enfocando en nuestros tríceps. Vamos. Vamos a colocarnos en plancha. Ojo. Una fechada. Atrás. Eso. Muy bien. Trabajando una variante para fortalecer esos brazos. Vamos. 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 Trabajando durante ese minuto. El número de repeticiones cuanto así posible Desciende despacio hacia atrás Y vuelve a la postura inicial Vamos, 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 vamos Eso, buenísimo Recuerde, para no llegar a una fatiga Usted puede hacer una pausa, recupero y sigo al instructor 10 segundos de recuperación Y ahora vamos a activar nuestra parte abdominal En una postura lateral Llegamos al piso Posicionando un brazo al piso Y vamos con nédices Primero un lado Eso, vamos, vamos, vamos Primero un segmento Este lo vamos a hacer doble Siempre lo vamos a contar Con un ejercicio más Porque es un minuto más de trabajo Pero vamos primero Al lateral Ya sea izquierdo o derecho A modo de activar esos oblicuos Hay una flexión de rodilla Cuando los brazos Uno queda en el piso Y el otro trata de llegar a los tobillos Activando esos oblicuos Constante Haciendo el mayor número de reps 30 10 segundos de transición Cambiamos la postura Cambiamos la postura Cambiamos de lateral Y volvemos a ubicarnos para realizar el lado opuesto Trabajo Trabajo Seals Abdomen Trabajo Fortalecimiento lateral De esos oblicuos Importante Trabajar De forma integral Todo Nuestro Músculos Esqueléticos La respiración De vital importancia Recuerde En casa Poner El temporizador O cronómetro Para Que lleve Un minuto de trabajo 10 De transición Esto vamos a hacer Dos Rondas De trabajo Cinco Ejercicios Un minuto de trabajo 10 De transición Y descanso Por Dos Rondas La recuperación La oxigenación Y vamos Nuevamente A hacer Los desplantes Comenzamos Hacia atrás Un pie Flexiono Rodilla A modo de Cune El suficiente Equilibrio Estabilidad Y coordinación Para realizar Dicho ejercicio Respire Recuerde Vamos ya Con nuestra Segunda Ronda Está quemando Toda esa Energía Que tenemos Que liberar A diario Recuerde Como mínimo Tres veces A la semana Pero no cae Mal Una cuarta Vez De entreno A la semana Vamos 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 Tenemos que utilizar Esa energía Aprovechemos Aprovechemos Este tiempo Para hacer La mayor Quema de calorías Cuanto así Posible Recupero Diez segundos Para posicionarme Y realizar Dragón Este es el ejercicio De plancha alta Adelantar Ambos pies A modo de Activar Ese abdomen Y así Sucesivamente Constante Coordinado Recuerde Si tiene El problema En rodilla Lo ideal Es que le baje El impacto Realizando Un pie Hacia atrás Luego el otro Y regresa A modo de Siempre Enfocar A activar Ese abdomen Y esos Hombros Vamos 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 Trabajando Oxigenando Buen equilibrio Vamos De trabajo Vamos 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 Trabajando Oxigenando El sistema De trabajo Es mucho más fácil De llevar Por tiempo Vamos Recuperación Vamos a Fortalecer Esos tríceps Esos hombros Siguiente ejercicio Venga Hacia atrás Cadera Hacia el frente Y desiento Eso Es una combinación De movimientos Donde se ve Involucrado Principalmente Ese deltoides Ese hombro El tríceps Un poquito Los Flexores Y extensores De cadera Y también El cuadriceps Por el movimiento Cuando llega A flexionar La rodilla Venga Tiene que ser Continuo Continuo Vamos Vamos Usted puede Vamos oxigenando Para evitar Hiperventilar Pero eso sí Manteniendo Un ritmo Adecuado A modo De que Logre Esa exigencia Necesaria Para quemar Esas calorías Vamos 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 Trabajando 10 segundos De transición Y recuperación Vamos a Posicionarnos Lateral A modo De Estar listos Para ese abdomen Comienza Todo eso A tocar Esos tobillos Un movimiento Coordinativo Mano Pie Haciendo Énfasis O el enfoque En ese abdomen Tiene que Fortalecer Esa parte Lateral También A veces Nos concentramos Solo en el recto Abdominal Haciendo Crunches O elevaciones De pie Pero Desquidamos Un poco La zona Oblicua También Músculos Intercostales Donde estamos Afectándolos De forma Directa O estimulando Esos músculos Con este ejercicio Durante Los 50 segundos Por lado Recuerde El que continúa Solo vamos A cambiar La postura Y posicionarnos En el sentido Opuesto Hacemos La transición Sin impactar Rodillas Siempre Con la precaución Necesaria Comenzamos El brazo Que está En el piso Nos sirve Como Sostén Nos sirve Apoyo Para mantener La estabilidad Y poder hacer Ese ascenso Esa movilidad Siempre Muy bien Un minuto De recuperación E hidratación En el piso Ahora, después de este minuto de recuperación e hidratación, avanzamos a realizar un pequeño estiramiento para liberar un poco esa tensión de nuestros músculos que se vieron involucrados. Comenzamos a un lado el brazo y con el otro lo extendemos, haciendo ese estímulo o esa enlongación del hombro. Vamos con el opuesto. Eso, recuerde mantener una buena postura y una buena respiración en todo momento. Cambiamos, llevamos atrás nuestro cuello, atrás de nuestra cabeza al codo, haciendo la flexión, a modo de elongar también esa parte dorsal, pero siempre el hombro siéndose de mayor afectado. Vamos, ambos sentidos. Ahora, separamos un poco los pies, vamos hasta abajo o hasta donde le permita ese femoral y esa espalda baja, eso es lombar en llegar. Recuerde, el rango de movimiento para cada persona puede ser diferente. Lo importante es que haga bien el ejercicio. Ahora, vamos hacia atrás, liberando un poco ese estrés en nuestras vértebras, parte abdominal. Nuestro cuello, a modo de relajar esas vértebras cervicales. Primero hacia arriba, ahora del lateral. Recuerde, el movimiento de la mano sobre la cabeza solo es de hígado, no tiene que existir una mayor tensión. Vamos, vamos, vamos. Recuerde, la prevención es una de las herramientas más efectivas para evitar esas lesiones. Ahora, la flexión de la rodilla puede sostenerse o apoyarse desde una pared o mantener la estabilidad y el equilibrio. Hacemos ambas extremidades, el movimiento de elongación de los cuádriceps, cambiamos. Ahora, el movimiento hacia arriba, ojo, eso ahí, a modo de que hasta la pantorrilla se vea afectada. Entrelaza los dedos y arriba extiende, estirar todo nuestro cuerpo. Ahora, relajación, ejercicios de respiración. Inhala, profundo, exhala, vuelta a la calma. Vamos, respira, exhala. Una vez más, respira profundo, exhala. Muy bien, esto ha sido la sesión entrena en casa o The Impact.